Este mundo era normal, hasta que el diablo se hizo una paja y botó la última gota de semen. ¿Qué hizo? ¡Catapum! Desde ese día República Dominicana ya fue diferente. Dios, patria, libertad, pueblo dominicano. Se revolta, punto y ordenan, es el ayun de la patria. Pero desde ese momento aprovecharon y cogieron el primer barrio de República Dominicana para llamarle la cuarenta y dos. Que Dominicana lo tiene todo. Y sí, ahí estaban los tres barrios. El Bajo Mundo, la cuarenta y dos y el tito del diablo. Después dispararon el tito y cayó en mano de la cuarenta y dos. Y ahí se creó el Motal Combat. Hola, yo soy el Brujo y Motel, el único que te pone a sacarte un palé. En la banca, la hoté que te toca. Yo llegué aquí para dar una oportunidad a todos ustedes, a que se hagan ricos. Aunque yo no de que ustedes quieran seguir mis pasos. Porque ustedes agarran lo que quieren tanto y todo, eh. Con el medidor. La explosiva esa de que me destructustaste. No, mi gente, nada de eso. Ustedes tienen que hacerme caso a mí. Y quererme obligado, porque yo soy la rescarnación del diablo. Voy, voy. Güey, nada de eso. No se lleven de esos tigres. Esos tigres lo que quieren es vender una botellita a ustedes. Es que palimpear los riñones. Pero mentira, eso es espíritu de canela. Este hombre te pone de caga hasta cuarto. Es que para que tú te hagas rico en la banca. Gracias. 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 Gracias.